En base a ese compromiso sólido, el presidente Feijó le trasladó al presidente Sánchez en el primer encuentro que mantuvieron en la Moncloa, que este era un asunto sobre el cual debiera de existir un gran acuerdo entre los dos grandes partidos. Que reformar la Constitución podía llevarse a cabo, pero que siempre debía de llevarse a cabo en base al consenso de los dos grandes partidos. Y que estábamos dispuestos y que le ofrecíamos abordar la eliminación de la palabra disminuido del texto constitucional. Un compromiso que se produjo, un ofrecimiento que se produjo en el mes de abril del año pasado. Y que, sin embargo, hasta el día de hoy no ha llegado este encuentro para poder abordar algo que, sin duda alguna, las personas con discapacidad en nuestro país merecen. Además, en el mes de julio, también del año pasado, fue el propio presidente del partido, Alberto Muñefe Feijó, quien al CERMI le trasladó el compromiso de abordar la reforma con ellos. Es decir, contando con las personas con discapacidad para que lo podamos hacer de manera conjunta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!